Dos niñas de la etnia embera catío de 10 y 20 días de nacidas a las que se les practicó la ablación como parte de los ritos tradicionales de su comunidad fueron atendidas en el hospital de Sevilla según el reporte del Instituto de Bienestar Familiar. Hoy queremos que sean evaluadas en el hospital departamental por pediatras para saber cómo se encuentran. La gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro rechazó esta práctica aunque la ablación es una tradición cultural de algunas comunidades en diversas partes del mundo. Como los embera catío y que ellos interpretan como parte de su orgullo, de la condición de su ordenación de la mujer y la interpretan como una curación. Yo respeto las costumbres ancestrales de los indígenas, por supuesto, pero hay que hablar con los indígenas, capacitar a los indígenas, hacerles ver que es más importante el derecho a la vida, que es más importante los derechos de los niños y de las niñas. La mandataria asegura que deben anteponerse razones de vida y los derechos y protección de los niños.